El 19 de mayo de 2024, en un emocionante enfrentamiento entre los cerveceros de Milwaukee y los astros de Houston, José Altuve brilló una vez más en el Minute Maid Park. El partido comenzó con los cerveceros tomando la delantera, pero la respuesta de Altuve no se hizo esperar, demostrando por qué es uno de los jugadores más destacados de la MLB. En la parte baja de la primera entrada, con el marcador 1-0 a favor de Milwaukee, Altuve se enfrentó al lanzador de los cerveceros, Dylan Rhea. Rhea, un diestro conocido por su repertorio variado, decidió lanzar una sinker a 92.0 millas por hora. Sin embargo, Altuve, con su ojo clínico y habilidad en el bate, no dejó pasar la oportunidad. Conectó la sinker con una velocidad de salida de 97.0 millas por hora, enviando la pelota al jardín central izquierdo. El batazo recorrió una distancia impresionante de 365 pies, empatando el juego a 1-1 y desatando la euforia de los aficionados en las gradas. Este honrón de Altuve fue un recordatorio de su capacidad para cambiar el curso de un juego con un solo swing. En situaciones cruciales, el segunda base de los Astros ha demostrado una y otra vez su habilidad para sobresalir y entregar resultados bajo presión. Su bambinazo no solo niveló el marcador, sino que también estableció el tono para el resto del juego, dando a los Astros un impulso de energía y confianza. El manager de los Astros, Dusty Baker, no tardó en expresar su admiración por el desempeño de Altuve. En sus declaraciones posteriores al juego, Baker destacó no solo el impacto inmediato de este honrón, sino también la consistencia y excelencia que Altuve ha demostrado a lo largo de su carrera. José es un jugador excepcional. Su lugar en el salón de la fama está prácticamente asegurado. Lo que hizo hoy es solo una muestra más de su grandeza, afirmó Baker. Su capacidad para responder en momentos cruciales y su liderazgo dentro y fuera del campo son invaluables para nuestro equipo. Altuve, con un historial lleno de logros y momentos decisivos, ha sido una figura central para los Astros desde su debut. Su capacidad para conectar hits importantes, probar bases y liderar con el ejemplo, ha sido fundamental para el éxito continuo del equipo. Con este honrón, Altuve añadió otro capítulo memorable a su ya ilustre carrera. Las estadísticas de Altuve esta temporada continúan reflejando su excelencia. Su promedio de bateo sigue siendo impresionante y su capacidad para conectar cuadrangulares en momentos clave es una habilidad que pocos poseen. Además de su rendimiento ofensivo, Altuve es conocido por su defensa sólida y su habilidad para leer el juego, lo que lo convierte en un jugador completo.